Aquí el jefe se puso regalón, computadora, celular, todo nuevo, de paquete. Jessica, ¿tienes los documentos que le pedí? Sí, licenciado, los tengo en el escritorio. ¿Y qué se supone que vamos a hacer con esto? ¿Cómo puedes decir eso? Yo siempre pensé que este momento podría pasar. Señor, dame el conocimiento y la sabiduría para hacer lo mejor que pueda con lo que me han dado. ¡Suscríbete al canal! Parece que viene alguien. Muchas gracias a Dios y muchas gracias a usted por la oportunidad. Ah, sí, sí, claro. Gracias. Jessica, querida, ¿de quién fue esta brillante idea? ¡Suscríbete al canal! Gracias.